Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y de su presidente Jorge Luis River Larios. Bienvenido al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir que la Comisión Nacional del Servicio Civil oficializó las fechas para la prueba escrita en el concurso de ingreso para docentes y directivos docentes de población mayoritaria, zona rural y no rural. Asimismo, publicó la guía de orientación a los aspirantes a dicho concurso. Esta guía de orientación es fundamental que los participantes se empoderen de ella para que tengan la guía de cómo va a estar estructurada la prueba escrita. Hay que decir que la prueba escrita está oficializada para el 25 de septiembre. La Comisión Nacional del Servicio Civil también informó que la citación para las pruebas con fecha, hora y lugar de presentación será comunicada con una antelación de 10 días calendario a la fecha de la aplicación. A través de la plataforma CIMO y éstas se desarrollarán, como ya lo dijimos anteriormente, el 25 de septiembre. Pero también en un enlace que fue publicado por la Comisión Nacional del Servicio Civil con sólo incluir el número de cédula del aspirante podrá consultar los ejes temáticos de la prueba que le realizarán. Entonces, a todos los docentes aspirantes al concurso de ingreso deben estar muy pendientes a su correo o en la plataforma CIMO para la citación de dichas pruebas que serán el próximo 25 de septiembre. Por otro lado, decirles que debido a la precariedad del servicio de salud que le están prestando al Magisterio del Cesar y de Valladolid Parm y en especial a la zona sur del departamento y por petición del departamento se estará realizando una reunión con los veedores del sur, pero además con directivos de Aducesar y con los altos directivos de la FOSCAL-Q en Bucaramanga el próximo lunes 29 de agosto. En esta reunión esperamos que los veedores hagan uso de ese espacio para exponer la problemática que afecta al Magisterio de sus respectivos municipios, pero también desde la Junta Directiva del Cesar estaremos haciendo las reclamaciones pertinentes para todo el departamento para que de verdad se mejore la prestación del servicio de salud a nuestros maestros y obviamente a sus respectivos afiliados. Estaremos dando un informe de lo acordado y tratado en dicha reunión que será el próximo lunes. Asimismo informarles a todo el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladolid Parm que Aducesar a través de la resolución 0002 de agosto 22 del 2022 hizo la convocatoria a elecciones para la Junta Directiva de la Junta Directiva Departamental de Aducesar Municipal y de Delegados y obviamente estas elecciones están pactadas, acordadas con las fechas establecidas del 24 de noviembre. Es por ello que hacemos un llamado a todos los aspirantes que en democracia hagan sus respectivas inscripciones las cuales irán del 19 de septiembre al 30 de septiembre y participen de esta fiesta democrática donde se elegirá la nueva Junta Directiva de Aducesar Departamental pero también las Juntas Directivas Seccionales en los respectivos municipios y los respectivos delegados. Aducesar invita a todos a que hagan uso de esta democracia sindical. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos El programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE Aducesar, vela por la defensa de los docentes Bueno, saludos vitales, fraternales y pedagógicos a tú del Magisterio y a la Comunidad Educativa del Departamento del Cesar A Mile Cadena, Secretaria General y Lidereza de Renovación Magisterial en la región Entre las tareas del Ministerio de Educación será también la de revisar con detalle las normas Que a última hora emitió el gobierno saliente y por supuesto modificarlas o derogarlas Por considerarlas en contravía, delimitar o negar derechos fundamentales Y o los acuerdos suscritos con FECODE sobre política educativa pública Me refiero especialmente a dos, el decreto 14.11 del 29 de julio sobre educación preescolar Y la circular 20 del 5 de agosto del 2022 Sobre ofertas entre comillas segregadas en educación inclusiva Normas que por demás no fueron anunciadas a la delegación del nuevo gobierno del Comité de Empalme El decreto 14.11 busca armonizar la ley 18.04 del 2016 y la ley 115 del 94 No sobra decir que tal armonización se busca después de los fallidos intentos del último gobierno uribista De suprimir el nivel de preescolar de 3 grados en los colegios oficiales Y el carácter profesional de ejercer la docencia de 0 a 6 años A través de los nefastos proyectos de ley 277.2020 y 130.2021 Ambos archivados gracias a la conjunción de la movilización social El movimiento pedagógico y la actividad legislativa de FECODE Respaldada por la bancada alternativa y democrática parlamentaria Es evidente que ante el fracaso Ante su fracaso Duque y María Victoria Angulo Vía este decreto reconocen la regañadiente de la ley 115 Incluso los dos ciclos que implican la organización de 0 a 3 años y de 3 a 6 años Pero diluyen el texto que el prejardín y el jardín para los niños y niñas Deben desarrollarse en los colegios oficiales No lo consideran parte de la escolaridad No invoca el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 Que reglamenta la ley general de educación La cual organiza en tres grados y desarrolla los fines de educación preescolar Pese que por fin incluye el término máximo de la relación de estudiantes por aula Aún distan de ser los pedagógicamente requeridos Especialmente en las zonas rurales Tampoco es fiel a los acuerdos del gobierno FECODE En cuanto a las metas acordadas de universalización de transición jardín y prejardín En los colegios oficiales y con docentes de planta Lo que significa que la formación de los niños y niñas de 3 y 4 años En la práctica, si se aplicara este decreto Seguiría a cargo de las entidades como el ICBF a nivel nacional y otras a nivel regional Pero peor aún, al no ratificar que debe ser en los colegios oficiales Con maestros de planta incorporados por concurso Queda abierta la posibilidad que entidades que no fueron creadas por la sociedad Para la educación, como las casas de compensación, reemplacen la escuela sin favorables resultados pedágicos Pero sí atentatorios contra los recursos públicos, la función social de la escuela La formalización y el respeto a la docencia en su carácter profesional de par académico y de derechos laborales Sin aumento de plantas físicas, ni de personal especializado docente de manera previa La inclusión de niños con necesidad de cuotidades especiales y la jornada única Son un canto a la bandera y como siempre se pretenderá resolver con más sobrecarga laboral En resumidas, la tal armonización no existe y el texto diluye que a la par del derecho a la atención de los niños y niñas De cero a seis años como política de Estado También sea política de Estado con similar fuerza El derecho de los niños y niñas a los tres grados de preescolar en los colegios oficiales Y con maestros de planta del Estado Como está consignada en los acuerdos FECO de Gobierno Nacional suscritos en 2019 El otro acto administrativo que emitió a dos días de terminar el gobierno de Duque Fue la circular 20 del Ministerio de Educación Nacional Sobre ofertas que ellos llaman segregadas en la educación inclusiva Que en nuestra opinión busca más la exclusión que la igualdad Se pretende hacer creer perversamente que la inclusión es únicamente incorporar a la obra regular Todos los estudiantes sin atender las necesidades educativas especiales Asunto que enfatizan en el texto confundiendo el derecho a la educación Únicamente con el poder acceder al colegio Pero sin contar con los docentes especializados en la diversidad de profesiones que requieren Tanto los chicos que deben ser incorporados como también los que requieren un aula específica Con el agravante que sigue sin convocarse el concurso docente para las diversas especialidades que implica la educación inclusiva Y se pretende que sean los maestros y maestras del aula de nivel o de área Los que asuman a los chicos, chicas y los docentes Diz que se van bien con un curso de formación desconociendo las profesiones que combasen el desarrollo del conocimiento La humanidad, con las cuales la humanidad asume pues esta población Otras orientaciones pedagógicas del TEC, de la circular son un desastre Como por ejemplo señalar que al chico se le debe incorporar al curso más próximo a su edad ¿Qué tal el criterio? La persecución contra los colegios que tienen aulas específicas Para atender a los niños con el diseño de categorías especiales Incluye también el tema de proceder a asfixiarlos económicamente Exigimos entonces al actual gobierno revisar la norma y por supuesto derogarla Finalmente, dos notas La primera, resaltar con criterio de paz, diversidad y memoria histórica La jornada de la escuela abraza la verdad La segunda, resaltar el reconocimiento que hubo De sistemática persecución de la inteligencia militar a FECODE Por parte del general Iván Ramírez Quintero Excomandante de la Brigada 20 del Ejército Según su diligencia de versión voluntaria ante la JEP Un abrazo fraternal a todas y todos Vivan los 40 años del movimiento pedagógico Aducesar, vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos Tenemos nuestro invitado especial Tengan ustedes un bendecido día Amable audiencia en especial a los docentes del Departamento del Cesar Y el municipio de Valledupar En mis acostumbradas intervenciones Inicio esta intervención Haciendo un reconocimiento a la labor docente en la educación pública Es grato Y de gran satisfacción Ver como Generaciones tras generaciones Orgullosamente expresan palabras de agradecimiento Por haber estudiado en una educación pública Hoy, a través de este programa Aducesar somos todos Nos permitimos en nombre de Renovación Magisterial Unirnos a ese reconocimiento Por la labor que ejercen nuestros maestros Con mística, empeño, dedicación y responsabilidad Específicamente todos los maestros de nuestro departamento y municipio Pero también queremos aprovechar este espacio y esta intervención Para mencionar y reconocer la labor De nuestros docentes y compañeros De una de las tantas instituciones educativas Como lo es la institución educativa técnica José Eugenio Martínez Por estar cumpliendo sus primeros 50 años de vida Y servicio educativo El cual Su reseña histórica comienza diciendo que oficialmente Inicia sus labores El 4 de septiembre de 1972 Asignándole el nombre de José Eugenio Martínez Educador afamado Y con vínculos de compadrazgo Con el gobernador de ese entonces Y quien había fallecido recientemente Desde sus inicios El currículo proyectado Fue enfocado Hacia las diferentes áreas Entre ellas las técnicas Como la Mecanotaquigrafía Y con el pasar del tiempo Se fueron fortaleciendo y afianzando Otras modalidades técnicas Con el propósito de brindar a sus estudiantes Y población de estrato 1 y 2 La oportunidad de capacitarse y prepararse Para el campo laboral A partir de su grado como bachiller técnico Y es así que como hoy se mantiene Bajo diversas modalidades Y con el apoyo De otras entidades Entre ellas el SENA En la formación de jóvenes Que cada día salen preparados Y listos Para el desempeño laboral A pesar de las vicisitudes Que la educación pública Le ha correspondido Y le corresponde enfrentar Y afrontar Por las diversas situaciones Incluyendo La crisis de salubridad mundial El cual obligó A reinventar estrategias Que nos permitiera A la población educativa Continuar estudiando Y aún después de pospandemia A los docentes Nos ha tocado Poner a prueba Nuestras capacidades De innovar De reflexionar Y transformar Propuestas didácticas Para responder A las demandas sociales Que vive nuestro mundo En especial Nuestros entornos educativos A pesar de todo ello Las instituciones públicas Han podido avanzar En el desarrollo De los procesos Plasmados En la ley 115 Entre ellos La institución educativa Que después de 50 años Servicio a la comunidad Valduparense Y cesarense Y el cual es necesario Y se requiere De manera prioritaria Que los gobiernos De turnos Y venideros En cabeza De los alcaldes Y gobernadores Y por ende De este nuevo gobierno Fijen sus miradas Ante tantas necesidades Sobre todo En la parte De infraestructura Locativa El cual Con el pasar De los años Se encuentran Muchas instituciones Educativas En deterioro En deterioro Constante Entre ellos Entre otros Y muchas necesidades Requeridas El cual Es una De las limitantes Que hoy Encontramos Para el desarrollo Máximo De una educación Con calidad Por ello Invito A todos los docentes A que cada día Nos unamos Para ir fortaleciendo Nuestros procesos De enseñanza Hacia esa Gran población Que hoy Requiere cada día De nuestros servicios Bendecido día Aducesar Vela por la defensa De los docentes En Aducesar Somos todos Este es El tema Del momento Muy buenos días A todos los Que nos acompañan En esta Mesa De trabajo Esto Para Desarrollar Este importante Programa Aducesar Somos todos Darle Las gracias A usted Señor Santiago Marmolejo Y Decirle A los maestros Y a las comunidades Que este saludo De parte De nuestra Asociación Educadores del Cesar Aducesar De parte De nuestra Federación Colombiana Trabajadores De la Educación FECODE Y por supuesto De nuestro movimiento El que hoy Lideramos Renovación Magisterial Siempre Siempre Trabajando Para fortalecer La educación Pública Y el derecho De los trabajadores Del pueblo Colombiano Compañeros Y por lo visto Ante la Resolución Número 2 Del día 23 de agosto Del presente año Emitida por La Asociación Educadora Del Cesar Pues se está Haciendo el llamado A todos los compañeros Para la nueva Convocatoria A elecciones De la Junta Directiva Departamental La Junta Directiva Municipal Pero también Los delegados El llamado Es a todos Pues que nos sumemos A esta Importante Justa Democrática Para poder Participar Decirles Que Milet Cadena Nuevamente Irá Pues A buscar Ese espacio En la Junta Departamental Y desde acá Pues pedirle El apoyo A todos los Compañeros Haremos Las mejores Planchas Para seguir Buscando A través De Los directivos Departamental Municipal Y delegado Pues Un rumbo Diferente A nuestra Asociación Educadores Del Cesar Esta Asociación Que ha surgido Que la hemos Hecho Que la hemos Trabajado Con mucho amor Con mucho empeño Para que sea Cada día Grande Defensora Pues de nuestros Derechos Y decirle Y decirle Que es la oportunidad Para que se elija Y se elija Bien Para poder Seguir Defendiendo La educación Pública A través De este Establecimiento Y también Defender Nuestros derechos En el Magisterio Queda mucho Por hacer La defensa De la educación Pública Queda mucho Por hacer Por la defensa Del preescolar De tres grados Queda mucho Por hacer Por las Capacitaciones Que a quien Tienen derecho Los maestros Pero también Queda pendiente El sistema General De participación Que hay Que Modificarlo Para que Entre estos recursos A la educación Pública A través De la lucha Queda mucho Por hacer Por la salud Del Magisterio Colombiano Compañeros Esto Nos dará Pues Los espacios Para seguir Luchando Fortaleciendo A esta Federación Y a esta A este Magisterio Del departamento Del Cesar Compañeros Aprovechar Estos espacios También Para felicitar A la comunidad En general De la institución José Eugenio Martínez Desde 1972 Hasta nuestros días Aportándole A la juventud A la niñez En el logro De sus proyectos Educando Para un mejor Mañana Un fuerte abrazo Para todos Los maestros Para el señor Rector Para el estudiantado Y toda una comunidad Exaltando Esta institución En sus 50 años Aducesar Vela por la defensa De los docentes Hemos llegado Al final De Aducesar Somos todos Programa institucional De la asociación De educadores Del Cesar Aducesar Gracias Gracias por su atención Aducesar Vela por la defensa De los docentes De la asociación Aducesar Gracias.